de Caciques de Venezuela Por supuesto, mira, Caciques ya vienen siendo como un ejemplo de la juventud que los jóvenes nos vean peleando, los jóvenes por lo menos en mi caso y también de mis compañeros, donde nos criamos, de esos barros bueno, nos ve hoy en día peleando esos jóvenes en la televisión peleando por un país, mira, creo que eso es muy bonito es muy bueno para la juventud y eso es lo bueno que Caciques haya salido Eso, el resultado que conseguimos en los Juegos Panamericanos primera vez que en los Juegos Panamericanos el boxeo tiene tantas medallas y pienso que fue a través de esa experiencia que tuvimos con Caciques la preparación, peleando de 15 a 15 días, pienso que influyó mucho Sí, me ha hecho crecer mucho como boxeador hemos peleado con boxeadores muy duros Kazajatán, Azerbaiyán, Polonia son peleadores europeos que son muy fuertes y creo que me ha durado más en el boxeo a través de la WC ¡Gracias! 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 ¡Gracias!